Música Dicen que soy poca cosa Que de donde diablos vengo Y que soy solo una vieja Hola Jorjito como estas? Te saludo a tu amiga Lili Cetina Te ganaste el disco en la rifa Con nuestra amiga Laura y su esposo Ahí te va hasta Chicago Viejo Mañoso, echa le ganas De por hecho Que debo de conformarme Hola Francisco como estas? Te saludo a tu amiga Lili Cetina Venimos desde la cabina de Laurita y su esposo Que nos hacen el favor de promocionar nuestra música Y pues aquí están los discos que se prometieron los muchachones Esta este, uno de los primeros, de los tres ganadores que ganaron Felicidades Francisco Ahí te va este de la patrona del corrido Estos son unos discos ilimitados Por 15 años ya no voy a poder hacerlos Así que afortunados el que se los esté ganando Mucha suerte y gracias por apoyar nuestra música Y pues, que digo suerte, pues ya fuiste el ganador O sea, tienes muy buena suerte Un abrazo Un día me darán respeto Hola Ani, como estas? Dios te bendiga, mija, Dios te cuide Aquí te mandamos tu disco De parte de Laura y de su esposo Estamos aquí en su cabina Cumpliendo aquí, firmando los discos Para ustedes que se ganaron Este disco, son ilimitados Estos discos hasta después de 15 años Puedo volver a hacer yo copias de estos Así que por el momento no podemos hacer más Así que las personas van a ser bien afortunadas Las personas que tengan este disco Y tú eres una de ellas Un saludo para Mónica Álvarez Dios te bendiga, Mónica Aquí estamos ya firmando tu disco Gracias por apoyar a Laura y a su esposo Aquí en el programa que tienen ellos Promocionando nuestra música Te saludo también a Lili y Cetina Muchísimas gracias por todo el cariño y el apoyo Y pues estos discos son ilimitados Son limitados más bien Estos discos se van a poder hacer hasta Después de 15 años Así que muchísima suerte Cuídalo para que lo conserves todos estos 15 años En los que podemos hacer más Que vengo yo puedo Vengo haciendo carretera Yo no ocupo sus terrenos Todos los que me humillaron Un día me darán respeto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!